Aquí voy a encontrar un mejor trabajo. Y tú te vas a venir a vivir conmigo en el departamento. Es un verdadero sueño. Ay, a verás qué bonito lo vamos a arreglar. Muchas gracias, pero no. Yo estoy muy contenta con Leonor. Además de arrimada. La verdad no comprendo cómo Débora quiere llevarse a Laura a vivir con ella si no la quiere. ¿O será que realmente los seres humanos siempre nos sentimos tan solos? Por más malo que uno sea, siempre necesita calor humano. La más encantadora de las sonrisas puede ser... La sonrisa del diablo.